A ver, cambiamos de tono absolutamente, porque hace muy poco, o sea, por no decir prácticamente ahora, Norcorea, que es un país, a ver, digámoslo, que está enclaustrado, del cual poco y nada se sabe, que tiene encerradas sus puertas al exterior del planeta, pero que sabemos sin embargo que solo una potencia insospechada hasta donde alcanza su poderío, ha creado armamento nuclear desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es el problema? Que se habla de que podría estar ya amasándose el inicio de una tercera guerra mundial. Parece esta vez sacado de una película también, digamos, bélica de ciencia ficción, pero nada más lejano a eso, porque los propios norcoreanos han mandado un comunicado de que van a comenzar sus pruebas de misiles intercontinentales con cabezas nucleares, y lo han dicho incluso, que es, con su objetivo final, que es su gran enemigo, que es Norteamérica, Estados Unidos. Por favor, vamos derechamente, entendámoslo directamente, con comillas, cómo los norcoreanos se refirieron a este nuevo actitud armamentista que han adoptado... Es de esta semana, ¿eh? Es de esta semana, sí, señor. Dicen ellos, no ocultamos que las fuerzas armadas se mantienen dentro del rango de ataque, no solo de las bases de las fuerzas de agresión imperialista de Estados Unidos, sino que también en su propio territorio continental. Las diferencias con Estados Unidos se arreglan por la fuerza, no con las palabras, comunicado oficial de la agencia central estatal de noticias de Corea del Norte. Pero frente a un comunicado como ese, entonces, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos? ¿No le importa o sí le toma el peso al asunto? Sí, absolutamente, escúchame, mientras Estados Unidos probablemente estaba pensando que su próximo objetivo era invadir Irán, siempre, de hecho, de fines del año pasado, le han tenido ojo respecto a portaaviones que ha colocado Norcorea cerca de Japón, pero también esta China que los apoya. El problema es que esto es un efecto dominó. Basta que uno apriete uno de los botones y no salta un solo país, salta mucho por lado y lado. O sea, claramente... Comienza a funcionar alianzas. Por supuesto, cuando hablamos de guerra mundial, digamos, no es una especulación gratuita, digamos, ni antojadiza. Claramente, eso es lo que pasaría. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos, ¿tú dices que se quedó, digamos, cruzado de manos? No, respondió. Reaccionó. De inmediato. Esto fue lo que dijo el gobierno norteamericano. Estados Unidos está totalmente preparado. Continuamos preparados para lidiar con cualquier tipo de provocación, con nombre y apellido, de Corea del Norte. León Paneta, por supuesto, secretario de Defensa de los Estados Unidos. A ver, como pueden ver, viejo, comenzaron los problemas de echarse la foca a través de los medios oficiales internacionales. Pues bien, fíjate que no solo eso. El primero que enciende la llama es Corea del Norte y dice, con Norteamérica no se puede discutir de palabra. Viejo, en un congreso, esta cuestión tiene que ser a la fuerza y con armamento nuclear. De hecho, él dice que parte de las bases cercanas a los norcoreanos, donde podrían dirigirse los primeros misiles, es a la isla WAM. En Japón, por ejemplo, también hay cerca, que serían, digamos, con que existe una alianza con Occidente. Ahora, para entenderlo, usted haga la suma y resta, porque, como les decía, ataca uno y inmediatamente se levanta no solo el país donde van a dar las armas nucleares, sino que varios aliados y de inmediato otros que respaldarían a los norcoreanos si ellos son los que inician con la agresividad. Cuba, Venezuela. Sin ir más lejos. Atención, los países que apoyarían a un lado y otro, para que usted lo entienda y más o menos distribuyanse mentalmente de cómo sería esta guerra. Países que apoyarían a Estados Unidos, o sea, a favor de Estados Unidos, contra Corea del Norte, Japón, que está al lado de los norcoreanos, Corea del Sur, que obviamente, que es el resto de la mitad del país, Reino Unido y Francia. Ellos ya, obviamente, declararon que cerraban filas con Estados Unidos y que no iban a permitir que un país, como les digo, del cual de su interior no se sabe prácticamente nada, o sea, apenas se alcanzamos a atisbar parte de su ideología, su actitud para los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O el año pasado, cuando murió el gran líder, y mostraban imágenes... Exactamente. ...de consternación... No, 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 y de fanatismo. De hecho, el primer gran, digamos, hombre elegido, que es como emperador, en la tierra y en los cielos, es declarado así, una vez que murió, dice que él sigue ocupando ese cargo para siempre. Nadie lo reemplaza, nadie hereda su puesto, sino que él, desde los cielos, lo sigue cuidando y vigilando. O sea, es un rayón de fanatismo que, digamos, es interesante, pero también preocupante. Por otro lado, si es que bien, ahí está la lista de países que de inmediato saltarían y con sus propios armamentos nucleares apoyarían Estados Unidos, ¿qué pasa del otro lado? ¿Quiénes defenderían a Corea del Norte? Porque si bien es un país ostracista, cerrado, vinculado consigo mismo, uno diría, nadie quiere meterse con ellos, no lo creen. Hay personas que lo apoyan y que saben que tienen un fuerte aliado, porque nosotros, como occidentales, ni siquiera sospechamos cuál es el nivel de desarrollo armamentista o cómo país tienen hasta el día de hoy. De hecho, los que apoyan entonces a Corea del Norte y que claramente se irían, pero de frente, contra Norteamérica o contra cualquiera que los apoye, sería China. Viejo, hoy día Estados Unidos tiene una deuda gigante con China. O sea, China comunista es el país que la lleva, ha sido el modelo económico en una mezcla de ideología comunista, pero como una especie de capitalismo asumido dentro del sistema empresarial que tiene. Esa mezcla lo ha convertido en la gran potencia actual. Rusia, que podría haber la gran oportunidad esperada por tantas décadas para volver a convertirse en el tremendo oso, digamos, del bloque continental, que era la gran amenaza para los norteamericanos. Irán, que obviamente, yo creo que se sumaría de inmediato, ya que están completamente siendo molestados, haciéndole bullying Norteamérica a este país que quiere quedarse con sus fuentes petrolíferas y, por supuesto, Argelia. O sea, no son menores igual de poderosos e influyentes los que apoyarían a Corea que los que pelean contra Norteamérica. Más información www.x3.com.br Por supuesto, loans y tornózo ¡Gracias!